Los dos estamos idos de la mente Desde que nos queremos, desde que nos amamos Estamos casi locos de remate De tanto que nos vemos y nuestro amor nos damos Pasamos días y noches siempre juntos Gritando pero fuerte que nos queremos mucho La gente nos apunta con el dedo Pero que nos importa, yo de eso nada escucho Los dos estamos idos de la mente Y andamos como locos por el mundo perdidos Tus brazos se parecen a los míos Tus ojos y mi cara se encuentran confundidos Pasamos días y noches siempre juntos Gritando pero fuerte que nos queremos mucho La gente nos apunta con el dedo Pero que nos importa, yo de eso nada escucho Los dos estamos idos de la mente Y andamos como locos por el mundo perdidos Tus brazos se parecen a los míos Tus ojos y mi cara se encuentran confundidos Y andamos como locos por el mundo perdidos Y amé рost fare Kun y mi cara se encuentran confundidos Gracias.